El cambio fue de Quiroga para Damián Díaz, controló la pelota, la marca de Pacheo y encima sigue Damián Díaz, pase atrás, remate de Lucas a costa, ¡gol! ¡Gol! ¡De Colón, Colón, Colón de Santa Fe de Lucas a costa, que bien resolvió la jugada ofensiva! ¡Ah! Hacia afuera, saque de esquina del que se hace cargo Donda, por detrás del arco, Pichar que la metió en juego, ¡gol de Pacheo y! ¡Gol! ¡Llegó y cruza Antonio Ponda, Demir Pacheo y recuperó y juega bien el Bichi con espacios! ¡Gracias y se muestra el Bichi, el arco! ¡Golazo! ¡Golazo de Colón, de Colón, de Colón, de Santa Fe, festéjenlo! ¡Basta el remate del Bichi, fuerte del Bichi, Bichi gol! ¡Para qué saque ventajas, Colón, con ese envío formidable del de Coronel Dorrego! ¡Qué goleado! ¡Ya no! ¡Bichar, Bichar, por el empate, Bichar, gol! ¡Gol! ¡Gol de Godoy Cruz, del tomba de Diego Bichar, que como buen marplatense que es! ¡Gol de Pacheo y cruza Antonio Paseo, que como buen marplatense que no hay un beso de abuelo de Alcottario, ¡bichar, gol! ¡Gol! ¡Gol de Pacheo y cruzaiendo, como buen marplatense que es! ¡Gol de Pacheo, Ramírez, del aire, Réal, 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 Réalón, Réal, 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 Réal... Gracias.